y a sus hijos hermanos, aquí estamos nuevamente primeramente dándole gracias a Dios por este privilegio que me está dando aquí de poder pedir este rendimiento oculto pongan atención por favor que yo soy lúter no por respeto a mi y no a nuestro Padre Celestial Amén, gloria a Dios bueno, vamos a llamar a nuestro hermano Vito que trae el salmo de esta noche un fuerte aplauso para él que es mi iglesia y a su nombre démosle palmas a nuestro Padre porque nos vemos ahí en el salmo 124 del número 3 vamos a leer esta palabra este mensaje si lo tenemos gloria a Dios leemos la palabra al Padre, al Hijo y a la presencia de ese Santo Espíritu verá el bendecir dice a Jehová vosotros todos los siervos de Jehová los que en la casa de Jehová les traen por la noche alzar vuestras manos al Santario dice y bendecir a Jehová desde Sion te bendiga que nos ruega en cual ha hecho los siervos y la tierra cerramos la presencia así como estamos vamos a darle gracias a mi Señor por este tiempo maravilloso que nos ha permitido poder estar aquí en su casa Padre al estar delante de tu presencia con Dios amado creyendo y confiando que en ti somos más que vencedores Señor te bendigo poniendo este tiempo maravilloso Señor Jesús que seas tú tratando el tiempo y las esperas Padre como tú quieras tratando la palabra y cada uno de nosotros Padre que podamos tratar y poder entender el mensaje que tú quieres en esta noche te damos la obra y la gloria de ti Señor por tenerlo su día más Padre después de estar delante de tu presencia y por poder hablar Padre por este culto por esta tarde de noche Señor Jesús que se ha hecho tu voluntad que cada uno de nosotros podamos estar Padre en medio de cualquier dificultad o de cualquier problema o cualquier lucha que haya pasado Padre esta tarde pero aquí estamos orando y glorificando tu santo y bendito nombre todo esto Padre te lo dejo en tus manos en el nombre poderoso de Cristo Jesús Amén y Amén Por estos momentos de gozo Padre sí Padre síguenos poniendo más gozo en nuestro corazón Señor para que olvidemos los problemas y los dejemos allá afuera Padre y seas tú en todo momento dirigiéndonos Señor darnos esa paz aquí estamos Señor nuevamente en un culto más Señor en tu casa Señor y seas tú Señor poniendo un carmón encendido en nuestro mensajero de esta noche Señor y utilízalo Señor que habla a través de ti Señor que seas tú poniendo esas palabras que tú quieres que tu pueblo escuche Señor gracias Señor por todo lo bueno seas tú tomando el control de principio de lo que aquí iba a suceder como tú lo tienes planificado según tu voluntad Padre gracias te doy Padre Hijo y Espíritu Santo Amén este no más fuerte es para Dios nos parece que llamamos a nuestro pastor que es el 15 de hoy esta noche nos dieron un fuerte aplauso también Amén 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 Gloria a Dios Amén Gloria a Dios Aleluya Gloria a Dios Aleluya Santo el que vive Dios le bendiga iglesia Dios le bendiga más que bueno verles saludarles en este tiempo que el Señor nos permite poder estar en su casa saludos al hermano que tiene al lado porque a lo mejor no llegó temprano y entró así a la carrera entonces no se ha creído regalele una sonrisa dígale como está así el bajo a quien te tiene al lado quede sentado no me haga mucho molote solo salude el que tiene al lado verdad amén amén ya los saludos amén bueno saludarles a veces ni eso nos gusta hacer a nosotros verdad nos recolvemos tan tan creídos pero aquí no somos creídos aquí todos somos siervos de Dios altísimo amén que bueno vamos a la palabra del Señor en Lucas 23 13 en adelante Lucas 23 13 en adelante se pone de pie para honra del Padre el Hijo del Espíritu Santo para que leamos la palabra de Dios para que pues usted se dé cuenta que lo que que vamos a predicar el día de hoy es la palabra de Dios amén es nuestro alimento la palabra de Dios y la palabra de Dios la leemos honrando al Padre al Hijo y al Espíritu Santo me siguen en Lucas 23 13 entonces Pilato convocó a los principales sacerdotes y a los gobernantes y al pueblo les digo me habéis presentado a este como un hombre que perturba al pueblo pero habiendo interrogado yo delante de vosotros no he hallado en este hombre delito alguno de aquello de que le acusáis ni aún Herodes porque os remitió a él y he aquí nada digno de muerte ha hecho este hombre le soltaré pues pues después de castigarle y tenía necesidad de soltarle uno en cada fiesta más toda multitud dio voces aún diciendo fuera con este y suelta quien este había sido echado en la cárcel por sedición en la ciudad y por un homicidio les habló otra vez Pilato queriendo soltar a Jesús pero ellos volvieron a dar voces diciéndole diciendo crucifícale crucifícale él le dijo por tercera vez pues que mal ha hecho este ningún delito digno de muerte he hallado en él le castigaré pues y le soltaré más ellos estaban en grandes voces pidiendo que fuese crucificado y las voces de ellos y de los principales quienes sacerdotes prevalecieron entonces Pilato sentenció que se hiciese lo que ellos pedían y él le soltó aquel que había sido echado a la cárcel por sedición y por homicidio a quien habían pedido y entregó a Jesús a voluntad de ellos cierren sus ojos que vamos a orar Padre Dios bueno maravilloso misericordioso ensaltado y glorificado será tu nombre Señor te damos gracias Padre por tu palabra por tu misericordia por tu amor porque hoy estamos aquí Señor para honrar y glorificar que para darte Señor tu palabra Padre amado gracias mi Dios te damos porque tú eres bueno porque tú eres maravilloso y poderoso Señor porque tú has sido lo mejor que ha pasado en nuestra vida Señor gracias por cada uno de mis hermanos Padre hombre hombre mujer y niño Señor gracias por la vida de ellos Señor gracias porque en obediencia a ti Señor han impuesto este tiempo para venir aquí a tu iglesia Dios amado el amor de gloria Señor pedimos Señor que lo que tú vas a hablar y lo que tú vas a decir Señor primeramente llegue a mí Padre para yo poder estudiñar las escrituras y poder darle a todo el pueblo Señor de lo que tú quieres decir el día de hoy a través de esa palabra mi Dios lloramos Señor por todos los milagros que ya estás haciendo Padre lloramos por la vida de nuestra hermana Luz Señor sabemos Señor que tú tienes el control Padre sabemos Señor que tú tienes todo Padre te oro por mí amigo Señor ocupa Señor Padre tú eres el que lo vas a guiar a él Señor tú eres lo que vas a indicar a él Señor levántalo de esa cama Padre porque el tremendo por excelencia que los doctores hayan dicho seis veces tú viene diciendo Señor que venga presionando los tiempos Padre por el poder de la palabra Señor que nada de lo que le han hecho a ellos los doctores aquí en la tierra Señor pueda ser un obstáculo Padre para que él pueda seguir trabajando mi Dios amado cantándose el sustento de su familia con un hombre honrado y trabajador nuestro hermano Padre que tú puedas inquietar el corazón de él para que él pueda tomar la decisión Padre después de ese poderoso milagro Padre que tú has hecho en la vida de él Padre porque ese accidente era para muerte mi Dios amado sólo tú puedes convencernos a él Señor para que pueda buscar tus caminos Señor cuida de él de su familia Padre y que pronto podamos verlo y que ángeles y arcángeles que los vienen y serafines pueden andar con él Señor Señor declaramos en tu nombre Padre que hoy vamos a tener testimonios de lo grande y maravilloso que tú has hecho Padre aquí Señor en tu casa en tu iglesia mi Dios amado aquí todos reunidos Señor en el nombre de Jesús mi Dios amado ayúdame para no ser yo hablando si no seas tú Señor de lo que tú quieres decirle a tu pueblo Señor bendice cada vecino de Barrio Lara bendice Saltarrita bendice nuestra nación Honduras Señor lloramos por Venezuela Padre para que seas tú tomando el control del pueblo venezolano lloramos por Israel Padre y por todas las naciones del mundo que ahora están en necesidad Padre lloramos por el que no tiene que comer Señor lloramos por los niños huérfanos Padre lloramos por la viuda por los ancianos mi Dios amado para que seas tú volviendo los hijos a su Padre mi Dios amado en el nombre poderoso de Cristo Jesús te hablamos te saldamos y te glorificamos gracias Padre Hijo y Espíritu Santo y el pueblo de Dios dice Amén Amén bueno yo creo que me siguieron en la lectura verdad de lo que pasó con nuestros salvadores los Pilatos era una autoridad a los principales sacerdotes y gobernantes de aquel entonces y el pueblo estaba reunido en Pilatos era un hombre de autoridad en ese entonces y fue convocado dice los principales sacerdotes que eran sacerdotes a gente que estaba en la iglesia le dijo no habéis presentado a este hombre como un perturbador al pueblo o sea nuestro Señor Jesucristo fue presentado como alguien que estaba haciendo desorden verdad pero habiéndole interrogado dijo Pilato este hombre yo no encuentro ningún delito de los que aquellos que lo acusaron lo llevaron a él porque lo estaban acusando y aún Herodes dice o remitió a él no hay aquí nada digno de muerte que ha hecho este hombre y se refería a Jesús y seguía insistiendo le sondaré pero después pues lo castigaré y él dice oíame bien aquel hombre con la autoridad que había en aquel tiempo tenía la necesidad dice en el 12 si me sigue tenía la necesidad de soltarle y que había una necesidad de soltar uno en cada fiesta que había mas toda la multitud daba voces diciendo fuera con este y suelta Barrabás Barrabás era un ladrón era un pícaro del cual estaba ahí también donde estaba Jesús este había sido dice echado a la cárcel por delitos mas nuestro salvador no tenía ningún delito les habló dice otra vez Pilato queriendo soltar a quien a Jesús Pilato quería soltar a Jesús pero ellos volvieron a dar voces diciendo crucifícale crucifícale y en la tercera vez dice que mal ha hecho este hombre ningún delito digno de muerte he hallado en él le castigaré y les soltaré dijo mas ellos instaban a grandes voces diciendo fuese crucificado y las doce de ellos y los principales sacerdotes prevalecieron había un pueblo que estaba siendo usado y dice principales sacerdotes pidiendo la crucifixión de nuestro salvador mas ellos instaban grandes voces diciendo que fuese crucificado y las doce de ellos y de los principales sacerdotes prevalecieron entonces Pilato sentenció que se hiciese como ellos pedían y les soltó aquel que había sido picarito y quien había pedido y entregó a Jesús a la voluntad de Dios mis amados hermanos muchas veces nosotros predicamos la palabra de Dios muchas veces nosotros escudrillamos la palabra de Dios muchas veces yo pudiera decir pero siendo Jesús mismo porque no le cerró la boca porque no le cerró la boca porque Cristo estaba que tenía que suceder a lo mejor en su adentro nuestro salvador no quería ser golpeado ni ser tratado como un ladrón no quería ser maltratado pero quienes no dicen que fue el pueblo él andaba con el pueblo él estaba con el pueblo quienes fueron que pedían esto ahí no dicen que fueron hombres ajenos de otra localidad dicen que fue el pueblo más los sacerdotes principales era gente que estaba dentro de la misma iglesia en aquel entonces gente que no entendió el mensaje de lo que Dios quería hacer en este momento gente que no entendió porque había que cumplirse lo que estaba escrito y como tenía que ser el cordero de Dios era Dios mismo convertido en un hombre yo le oraba al Señor hoy que estaba en el carro cuando estaba lloriendo ahí estaba leyendo la palabra de Dios y estaba meditando esto me quiere decir con eso Señor en este camino hermanos muchas veces vamos a ser nosotros señalados en este camino hermanos muchas veces nosotros vamos a ser cuestionados en este camino hermanos muchas veces vamos a ser señalados de todas formas y de todas maneras muchas veces nosotros ni siquiera vamos a entender lo que ahora mismo estamos pasando porque hay algo ya escrito en nuestra vida que tiene que cumplirse como está escrito a veces nosotros podemos escribir un libro de todas las situaciones de todas las dificultades que hemos vivido digamos por ejemplo yo tuve un accidente allá por Potrerío que di como ocho vueltas en un carro en ese tiempo yo era mundano y yo sencillamente después de ese accidente era para que yo inmediatamente buscara de Dios ahora porque el carro dio ocho vueltas el carro quedó destruido y yo recuerdo y no se me olvida a mi y eso me molestó mucho por ahí había una casa y la gente primeramente lo que quería era que el que fuera dentro del carro estuviera muerto para saquearlo pero cuando me vieron a mi que estaba con vida lo primero que dijeron veis este está vivo y dieron la vuelta y se fueron a veces nosotros no entendemos las dificultades ni las circunstancias ni los propósitos y le decía hace un rato es el momento de Dios de que tú puedas buscar el camino de Dios que te congregue y sobre tú quieras tiene la libertad de hacerlo pero muchas veces nosotros nos venimos y nos congregamos no por lo que Dios ha hecho sino por un agradecimiento a Dios por lo que Él ya hizo en nosotros porque Él nos ha salvado de tantas dificultades y todo lo que Él ha dicho en nuestras vidas se va a tener que cumplir bien lo mejor ha vivido cualquier dificultad y he escuchado testimonios de hombres que han estado al fin lo de la muerte pero no se han muerto ¿por qué? porque hay un propósito y en esto lo que yo puedo entender es que incluso los mismos sacerdotes los principales sacerdotes fueron usados para que se cumpliera el propósito de Dios aquí en la tierra nuestro salvador el propósito de Dios había que cumplirse y por qué Él andaba con el pueblo y Él hacía milagros y por qué Él tenieron que sacaran al delincuente y que crucificaran a nuestro Dios porque había algo y había que obedecerlo de parte de Jesús en la tierra que tenía que cumplirse y es lo que Él estaba haciendo en obediencia que se cumpliese lo que ya estaba escrito y lo que ahora nosotros sabemos después de ese momento tan trascendental en la vida del hombre más famoso del más millonario y del más poderoso llamado Jesús no hay nadie como Él ¿quién con todo el poder va a permitir que lo traten como delincuente? ¿quién con todo el poder va a permitir que lo traten como ladrón? y dice que Él cerró su boca Él no discutió nada pero cuántos de nosotros estamos dispuestos a obedecer aún con todo el poder aún con el dinero y con todo lo que nosotros tengamos de hacer lo que Jesús en ese momento me dice a mí lo estaban señalando quién el mismo pueblo que Él anduvo con Él los mismos religiosos de ese entonces llamados sacerdotes los principales sacerdotes los estaban crucificando estaban pidiendo que Él fuera crucificado y que soltara al ladrón así pasa amados hermanos en este tiempo muchas veces hay gente que va a preferir mejor servirle al demoniado que ayudarle al hermano que está dentro de la iglesia muchas veces hay mucha gente como los principales sacerdotes de aquel tiempo que van a estar en contra tuya para que Dios pueda cumplir el propósito en tu vida muchas veces hay gente que la va a usar el enemigo para tratar de estropiar el propósito de lo que Dios tiene para ti y nosotros como siervos verdaderos tenemos que saber que el camino que tenemos que buscar es el del Señor Jesucristo tenemos que saber que siempre va a haber gente o cachuca que va a andar hablando cosas aunque no son las correctas hay de aquel dice que se meta en contra de un hombre de mis pequeñines si en aquel día contra Jesús que hizo un milagro poderoso hablaron y tuvieron el valor de ponerse frente con mogruya de pedir crucifícalo 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 y suelta para más así en estos días mi amado hermano y hermana hay gente que va a hablar de ti que va riendo el cristiano este va a tener el cristiano hoy ya lo perdimos ya está gente dice ya está siempre hermano siempre en este camino va a haber gente ¿por qué? porque nunca te han hablado de Jesús nunca te han hablado de que hay un Dios poderoso y ahora que tú estás tratando de enderezar tu camino por el camino correcto habrá gente en el camino que te va a querer cuestionar y que te va a querer impedir la dirección y el propósito de Dios pero te tengo una buena noticia es necesario que ese tipo de gente exista pero lo que Dios dijo Dios lo va a cumplir con o sí pueden decir lo que digan ahí estaban los principales sacerdotes ahí estaba el grupo de gente lo que ellos no sabían que lo que ellos estaban pidiendo era lo que estaba escrito y tenía que cumplirse ¿me está viendo lo que le estoy diciendo? lo que muchas veces nosotros estamos viviendo donde habrá gente que va a ver eso como negativo pero Dios lo va a usar como positivo para cumplir el propósito de lo que Él quiere en tu vida y en la vida de tu familia lo que ellos no sabían era que lo que ellos estaban pidiendo ya el Señor lo sabía y tenía que cumplirse y en obediencia tenía que hacerlo porque estaba escrito ¿me está entendiendo hermano lo que el mensaje le está dando a usted? que habrá gente que va a hablar de ti que habrá gente que va a crucificarte a ti que habrá gente que va a hablar con quien tú querías de ti pero lo que no va a poder hacer es poder impedir el propósito de lo que Dios tiene preparado para tu vida habrá gente que va a dar cualquier testimonio de tu vida y va a estar hablando ¿qué nos dijeron de Jesús? dice que Él se quedó hermano a pelear con los que hablaban de Él Él no discutió Él no le puso así no dice que yo no he hecho nada dice que como oveja fue llevado al matadero y no lo pico y fue obediente hasta el fin ahora ¿acaso nosotros podríamos decir que somos obedientes como nuestro Padre que está en los cielos lo hizo? ¿acaso uno de nosotros va a estar expuesto a ser preestionado y recuperado que estaría tú eres un ladrón tú eres un pícaro tú eres un sinvergüenza no estás haciendo nada de iglesia y no te lo va a decir un mutano te lo va a decir alguien que está dentro de la misma iglesia porque ahí está hablando de los principales sacerdotes que pusieron el dedo a Jesús pusieron el dedo y dijeron crucifícalo y gritaban fuerte ahora ¿qué nos van a decir de ti? ahora ¿qué nos van a decir de mí? hermanos ¿será que tenemos la capacidad para decir a mí me resbala? ¿será que tenemos la capacidad de quedarnos callados? ¿será que tenemos la capacidad de poder escuchar lo que están diciendo de nosotros pero nos vamos a quedar callados? ¿será que tenemos la capacidad como el maestro como Jesús que se quedó callado? ¿o será que nosotros vamos a boticar o vamos a ir a buscar problemas por lo que están hablando de nosotros aún sabiendo que lo que están diciendo es mentira? Jesús no era ningún ladrón Jesús no era ningún pícaro y él tenía como decir yo no he hecho esto entonces ¿y por qué usted que sabe lo que ha ven hablando de usted que no es cierto y por qué usted se enoja? ¿por qué actúa de la manera correcta? si usted sabe que lo que dice de usted no es verdad ¿por qué usted se molesta? usted no tendría por qué molestarse se supone que usted es un siervo del Dios altísimo se supone que usted es una sierva que usted viene a reyuno que usted viene a los cultos que usted no se pierda ningún culto entonces ¿cuál es nuestro comportamiento? ¿qué es lo que Dios me está tratando de decir a mí a través de esta palabra el día de hoy? ¿qué alguien podría decir para San Padre que hubiera sido para Semana Santa pero si yo quiso darla hoy comenzando el mes de agosto Dios es Dios y Él hace lo que Él quiere y manda un mensaje como Él quiere a la hora que quiere entonces ¿qué quiere decirnos el Señor el día de hoy y este servicio? que no tenemos por qué estar bauticando palabras si es verdad y fue en otro tiempo como me dice a mí y a veces la cantora eso no fue en su tiempo cantor eso fue en otro tiempo entonces si no fue en su tiempo y lo que está diciendo de usted usted sabe que no es verdad a lo mejor si fue pero era en el tiempo cuando usted andaba allá en ¿a dónde? en el tiempo en el mundo estábamos en Egipto amén no hay gente que me dice no me dice hay gente que me dice hay gente que a eso tiene tolerancia la verdad que el siervo tiene que tener bastante tolerancia bastante paciencia hay gente que a usted le dice siervo tiene que bendiga ajá 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 toño ya se supone que usted es un siervo de Dios y usted inmediatamente lo que puede hacer es yo le bendiga hermano toño bendiciones porque se supone que yo soy un siervo de Dios nosotros como siervo de Dios tenemos que aprender a identificar y tener el vocabulario el léxico de un verdadero cristiano hijo de Dios a mí hay gente que a mí me dice todavía que el así así venga ajá ese tipo ya se murió yo me llamo Rogelio Sánchez y pertenezco a Jesucristo esa tiene que ser la actitud de verdad hermano me dice escucha perdón pero es que eso era usted antes bueno era antes le digo pero ahora me gusta que me llame Rogelio Sánchez usted no tiene que estar llamando al hermano por el apodo ni a la hermana por como le decía usted tiene que llamarle con el nombre que es la hermana pero en la calle nosotros nos vamos a encontrar un poco de gente yo creo que le voy a decir que dicen que son cristianos pero que no son absolutamente nada ahora y toda esa gente que estaba ahí señalando a Jesús ustedes eran seguidores de Jesús no y anduvieron con Jesús anduvieron ajá y porque estaban señalando y querían que soltaran al pícaro porque habrá gente que lo voy a poner a cuestionarte a ti y el mismo pinche cristiano dice que el cristiano en vez de ponerse a favor de su hermano que es cristiano lo va a poner en contra del hermano que es cristiano y a favor del demoniado así estamos hoy en estos tiempos como un pueblo de Dios amén hermano amén así estamos hoy como en aquel tiempo cuando crucificaron a Jesús yo hermano usted tiene que estar siempre a favor del siervo ya diste cuenta vos amén que pasó no dice como que dice que ya cayó en vez de ponerse a usted decir no mira hermano que no se que oye yo marca el siervo regrese y vuelva lo que hace yo sabía yo sabía yo sabía que iba a caer el mal yo creo que esta profetición se se iba a ir y como que decimos que somos cristianos y como que decimos que leemos la Biblia y como que decimos que nosotros escuchamos alabanza y como que decimos que nosotros estamos pendientes de todo lo que tiene que ver con nuestra comunión con el señor jesucristo sencillamente hermano porque somos cristianos pero de la iglesia cuando vamos a la iglesia pero afuera de la iglesia nosotros no somos absolutamente nada porque si verdaderamente nosotros fuéramos cristianos así como estaba ese culto de sacerdotes ahí se hubieran comportado como unos verdaderos cristianos pero se mezclaron con toda la multitud que hay ahí en el mundo que querían los mismos picaritos que estaban ahí que crucificaran a Jesús y ellos mismos estaban diciendo porque ahí no dice que solo fueran los picaritos seguidores de el que iban a crucificar como llaman Barrabá estaban los secuencias de Barrabá y la gente que andaba con Jesús se pandurequió junto con los principales sacerdotes para señalar y por eso al mismo coro decir que crucificaran a nuestro Señor ahí está la cosa ahora cuando ellos muestran eso ya para ir terminando porque vamos a tener testimonios hoy ellos quieren y se alegran porque ellos dicen lo van a crucificar a Jesús lo matamos lo aniquilamos oh hay endemoniados eso es lo que mucha gente piensa de ti dice ya está aniquilado lo que no saben es que tú vienes y desde el Señor dice alto todavía no es el tiempo tuyo tú tienes que cumplir el propósito de lo que yo tengo ellos pensaron y se alegraron porque habían soltado a delincuentes y iban a matar al que no era ladrón al salvador de usted y de mí ellos dijeron ya lo logramos ya lo matamos pero le salió un guay hermano como a mucha gente hoy por hoy hoy en este 2024 que habla 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 y quiere destruir pero lo que no saben es que lo que ellos hablan se va a quedar en nada porque Dios va a cumplir el propósito de cada uno de ustedes lo que Dios ha dicho que va a ser contigo y con tu familia si es una palabra que tú recibes dale una ofrenda de cada uno de ustedes porque hay mucha gente que te va a querer sin ti hay mucha gente que te va a querer matar que te va a querer destruir que se va a poner en contra tuya el mal que te va a ir un atras que tú de todo no te salga bien lo que ellos no saben que lo que ahora no te está saliendo bien Dios lo va a usar para llevarte al lugar donde Él quiere tenerte de propósito y que pasó como el demonio o eso lo mataron logramos que ahí no dice que que se hizo dice y les entregó a Jesús lo entregaron Pilatos y el otro y se hizo la voluntad de quién ellos los que estaban diciendo que crucificaran a Jesús entonces lo que ellos no sabían era que ese paso que ellos le estaban dando era la victoria para la salvación de nosotros así pasa muchas veces con mucha gente en el camino por hoy que quiere verte derrotado que te quiere crucificar que para ellos a lo mejor no les importa no les interesa no creen porque esa gente esa gente que estaba ahí era una gente incrédula la gente que caminó con Jesús pero que nunca entendió porque el enemigo lo tenía miope así pasa con mucha gente hoy por hoy en estos tiempos que están miope que su vista espiritual y sus oídos espirituales están muertos y van a morir muertos como toda esa desgarada y ellos dijeron aliquilamos ya a Jesús se acabó se acabó ya lo matamos lo vamos a crucificar y se acabó y no se acabó ahí vino el comienzo porque lo que ellos no sabían era que después de crucificarlo al tercer día iba a resucitar gloria a Dios lo que ellos no sabían era que lo que ellos estaban celebrando que ellos decían que habían ganado porque habían crucificado a Jesús y soltado delincuente era lo que le dio la victoria a nuestro Dios todopoderoso y él resucita a él y miren es más ahí mismo cuando ya lo estaban crucificando vieron todo lo que pasó y empezaron siguieron con la placa contra de él siempre va a haber gente que va a afirmar en contra tuya que te va a querer ver destruido que no le va a interesar porque muchas veces hay gente que para ellos no califican tienen demasiada religiosidad y Dios no es religión Dios es relación Dios es relación y es amor si esa multitud que había ahí hubieran tenido el amor de Jesús se hubieran subido si se hubieran dado puertas a quien era que querían matar y lo hubieran agarrado y se lo hubieran llevado y yo les estaba ahí yo lo agarro me lo llevo para acá le voy a decir que usted no había hecho lo mismo pero estaban cegados estaban cegados y se tenía que cumplir el propósito ¿de acuerdo? así que mi hermano y mi hermana aunque ahora mismo te estés crucificando aunque ahora mismo te estés blasfemando aunque ahora mismo te estés criticando aunque ahora mismo te estés diciendo lo que te diga el propósito de Dios se va a cumplir en tu vida en el nombre poderoso yo te digo Dios que va a ser Dios que va a ser no solamente está un mío sino de tu familia yo tengo y predico un Dios poderoso un Dios que todo lo puede que todo lo hace y ese es el mensaje que Dios me ha dado el día de hoy esta noche en este servicio el mensaje es que aunque se levante cualquier gente en contra tuya y en contra mía si Dios dijo que lo va a hacer Dios lo va a hacer y se tiene que cumplir tal y como está escrito porque se cumplió tal y como está escrito que lo que ahora mucha gente esté disfrutando como una victoria se va a convertir en una derrota por el paso de los días porque nosotros en Cristo Jesús somos más que vencedores lo que ahora está en nuestro marco y salvo todo esto es perfecto vamos a ver con el camino vamos a todos y que ahora le prendemos el Dios en el nombre de Jesús y el hermano ya nos dejamos ya nos tenemos derrotados miren que se va a ir lo que ellos no saben es que al tercer día nos fueron a buscar y ya nos estaban ahí había resucitado así pasa mucha gente con mucha gente que cree que nos va a haber derrotado y no nos va a haber derrotado yo vengo a adorar un Dios poderoso yo vengo a adorar un Cristo poderoso que todo lo puede y no hay nada imposible para Él y los que han querido verme destruido no van a poder aunque ellos digan ya nos tenemos noqueado ¿qué has estado noqueado? pero el Señor dice tú no estás noqueado dicen que estás noqueado pero yo no he dicho todavía amén háganse una risita así háganla porque siempre hay gente que te quiere ver noqueado y Él te dice ya nos tenemos noqueado ya no tienen movimientos ya nos quieren para donde pero bien me dice el Señor ¿cómo que no? que está noqueado pero ahora vengo yo aleluya ahora vengo yo y te voy a demostrar que si soy poderoso y eso lo que hizo Dios todos esos principales sacerdotes dijeron ya no necesito de Jesús ya lo matamos y todo ese pueblo ya lo necesito de Él no pudieron Él está vivo y resucitó no hay nadie como Él y se llama Jesucristo amén y Él es mi Padre y yo soy su Hijo amén entonces hermanos todos los que ahora están viviendo todos los que ahora están viviendo todos los que ahora están pasando a lo mejor no te guste a lo mejor solo tienes que callar a lo mejor no tienes que discutir con nadie porque tú tienes defensor dice el Señor yo soy defensor yo peleo en tu batalla yo peleo y habrán perdido alguna el Señor ni una por una ni una solo tenemos que aprender a depender y ser obedientes a que Dios haga y cumple el propósito de lo que Él tiene en cada uno de nosotros hermano amén de pie hermano hermano gloria a Dios aleluya aleluya bendito sea tu nombre gloria a Dios aleluya gloria a Dios